Porque nadie te va a perdonar Cuando caiga la noche entre los humillados Ninguna mano te va a ayudar Cuando salga el sol entre los adinerados Las neuronas se apagan como un astro a su tiempo La luz brilla y se despide, es la naturaleza del concierto Todo en el vacío envuelto Era amigo mío al reverendo raso Y pasó por su casa, nunca abre las persianas Dice todo lo que brilla Fuera de una caja de cerillos arde El domingo en el parque es lujo del suicida Las aves se reaniman y se esconden al brillar A los neones de la esquina Nenas, desde el siglo XXI te va a hacer llorar Y sean bienvenidos aquí a otro especial del Festival Internacional de Cine en Monterrey En la versión número 11 Aquí contamos con Narce Ruiz, directora de programación del festival Hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Bien, bien, gracias por la invitación, buenas tardes Pues ahorita tenemos mucho de qué hablar Acabamos de tener la muestra estudiantil del festival ¿Cómo fue el recibimiento de los jóvenes universitarios? Pues mira, la verdad es que nosotros lo comentábamos ahí en la rueda de prensa del festival Que para nosotros es una sección muy especial La muestra estatal de cine estudiantil MESE, le decimos nosotros por sus siglas Y es muy importante precisamente porque ellos son los nuevos talentos Ellos son el semillero que nosotros esperamos que el día de mañana estén compitiendo en largos O sea, que se vienten a hacer sus largometrajes Y creo que esto a ellos los incentiva también para hacer mejores trabajos Les sirve de networking, de acercarse a otros cineastas Preguntarles cómo distribuyeron su película, cómo la hicieron, etc. Entonces, este tipo de formación para nosotros es primordial Y es una de las misiones principales del festival Con lo cual nos emociona mucho que este año tenemos 37 cortometrajes en la muestra Que los directores son todos chicos, estudiantes, muy jóvenes Entonces, eso, apostarle a ellos y que en el futuro vuelvan ya con alguna ópera prima Y vimos que eran como en total más de 89 cortometrajes que participaron Así es, los que se inscriben Y luego la verdad es que ya una vez que cierras la inscripción Te enteras de un montón de gente de Ay, yo también lo iba a mandar, pero se me pasó la fecha Ay, ¿a poco ya cerraron? Ay, no Entonces, la verdad pudieron haber sido más Pero entre el despiste, ya sabes Sin embargo, pues creemos que ha sido una participación importante Que con esto, yo creo que también otras universidades Que en años anteriores no han participado Pues voltearán y dirán Híjole, pues es importante participar Y que inscriban también los alumnos sus proyectos Y aparte, pues mucho, ¿no? Es este, ver la 89 cortometrajes Verlos, observarlos, criticarlos, ¿no? Pues es un largo trabajo, ¿no? Un largo tarea Aparte de los que tienes que ver del festival Exacto Sí, pues es que en total, incluyendo a los de la muestra Estamos hablando de 2.653 proyectos, ¿no? 89 no es nada Se va en corto, vaya Sí, la verdad es que son Recibimos muchísimas películas La verdad estamos muy agradecidos por toda la confianza Que nos dan los cineastas No solamente a nivel local y nacional Sino a nivel internacional Recibir trabajos de Kenia Del Reino de Bahrein De Kazajistán De lugares tan remotos Que Sierra Leona, ¿no? Que yo todavía me pregunto ¿Cómo se enteran de que existimos, no? Es una locura Y siempre nos llena de emoción Saber que toda esta gente Voltea a ver el festival Se inscriben en sus proyectos Nos los hacen llegar Y pues es gracias a ellos Que el festival es posible A final de cuentas Digamos que en esta onceava edición Pues dice La pantalla eres tú, ¿no? Menciona mucho el eslogan De la película de mi vida Pues también te hago a ti la pregunta Bueno, para empezar La primera película que te acuerdas Que hayas visto Que te haya como que Dado un clic, ¿no? La primera película que te despertó La primera película que te acuerdas Que hayas visto Mira, la verdad es que Tengo un recuerdo muy vivido De una escena Que vi muy chica Y que no me acordaba Hasta hace poco Vine a darme cuenta De qué película era Y se trata de Mad Max Yo muy chica Me acuerdo Mi papá me llevaba al río 70 Y era un ritual, ¿no? Comprarse, ya sabes La paleta coronada Y las palomitas Y de las escenas Así como vívidas Que tengo En mi recuerdo Es precisamente De la película de Mad Max Y evidentemente pues Bambi ¿No? También es de las primeras películas Que me tocó ver Y también para ver eso De que pues más adelante Como que la película Que te marca, ¿no? Dices la película de mi vida ¿Cuál es la película Que me define, ¿no? O de las tantas películas Que me definen Claro Sabes que es una decisión Muy difícil Todo el mundo lo comenta En redes sociales Cuando luego ahí Le dices a tus amigos Venga, comenta la película De tu vida, ¿no? Y es muy difícil posesionarse Porque conforme van pasando Los años Hay muchas películas Que te hablan Yo por ahí Para el promocional Del festival Escogí Mujeres al borde De un ataque de nervios De Pedro Almodóvar Que es una película Que me tocó ver En esas funciones nocturnas En televisión abierta ¿No? Yo era una adolescente todavía Y ver todo este universo Tan psicodélico Tan psicodélico Con estas mujeres histéricas Heroínas Fantásticas Que se les permitía Arruinar cosas Se les permitía Tener sentimientos Se les permitía Ir en persecución De este amor Me pareció Una revelación fantástica Y desde entonces Soy fan absoluta De Pedro Almodóvar Y sin embargo Pues en fechas más recientes Y ahora como programadora Que veo que Que hay muy poco cine Dirigido por mujeres Y que me parece una pena Que esto suceda Pues Sara Polly Es una de las voces Más interesantes de seguir Es una actriz Que fue protagonista De otras de las películas De mi vida Que es Mi vida sin mí De Isabel Coichet Y Sara Polly Como directora Tiene una película Que se llama Take These Vouts Que es bastante reciente Tendrá un par de años Y que también Es una joya Y me habló Muy cerca del corazón Y la tengo ahí Guardadita En un lugar especial Vaya También vemos Que aparte Que la película Mi vida Mi vida como película ¿No? Exactamente Un poco investigando Supimos que estudiaste Cine en España Sí, así es Y precisamente Fue este detonante De Almodóvar Lo que me arrojó Ahí en esta aventura loca De irme a estudiar A España Sin tener ni idea De nada Y estuve viviendo Ya cinco años Tuve la fortuna De estar en la escuela De cine De la Comunidad Autónoma De Madrid Que es la ECAM Es una escuela De mucho prestigio Tengo excelentes recuerdos Y pues mi formación Viene de ahí ¿No? Me da mucha risa Porque nosotros En Monterrey Pues ya sabes Que somos muy gringos ¿No? Y todo lo decimos En inglés Y mi formación Como es de España Yo las cosas Les digo en castellano ¿No? Entonces cuando estoy en clases Y les digo a los chicos Sí La hoja de desglose Y dicen ¿El qué? Y yo Sí La hoja Ah El breakdown sheet Y yo Da mucha risa Porque Marca mucho ¿No? El que la formación Sea en un lugar O en otro Y en este caso Pues yo vengo ahí Con toda la terminología En castellano Como dicen ellos Y fue muy difícil ¿Y fue muy difícil adaptarte De aquí y de allá Y de allá para acá Cuando te regreso? Ay sobre todo el regreso De aquí para allá No La verdad es que yo me sentía Como pez en el agua Sentía que había encontrado Mi lugar Porque siempre he sido Una persona Como muy inquieta Muy soñadora Muy crítica ¿No? Y aquí pues todavía Tenemos muchos tabús Y muchas cosas De las que no podemos hablar Y que no se pueden decir Así como abiertamente Y tal Y pues la gente En Europa Es como En otra mentalidad En otra sintonía Y yo me sentía Como muy contenta De que por fin Se puedan hablar Las cosas directamente Y sin tener temor A que alguien te fuera a decir Que de eso no se habla Y entonces pues sí La vuelta La verdad es que fue bastante dura Porque Porque otra vez Regresar a esta cosa De eso no se dice Y no Es como Pero no me puedo quejar La verdad es que La vida ha sido muy buena conmigo Poder dedicarte A lo que más te gusta Que es ver cine ¿No? Y que me paguen Por ver películas Todo el día Es el sueño de la vida De mucha gente que conozco Entonces No me quejo La verdad es que Lo paso bastante bien En una entrevista Habías mencionado Cito textualmente De que algún día Seré parte De la industria del cine No importa que sea Vendiendo boletos O palomitos Sí, así fue Vimos ahora que estás Trabajando en un festival Pero también Pues estuviste en una producción ¿No? Trabajaste en un En un largometraje Se llama Piensa De Pablo Albor Así es Allá en España Tuve el acercamiento Con una casa productora Pablo Albor Es una persona También muy inquieta Hace muchas cosas Él escribió el guión Él levantó el proyecto Un poco ahí A tropicones Y la verdad es que Fue un rodaje De mucho aprendizaje Tengo que decirlo Y nada Ahora también en México Recién acabamos De terminar Un largometraje Con Luis Garza Que es una película Que se llama Palomar Esperamos el próximo año Ya estrenarla Empezar a festivalearla En otros lugares Y pues me tiene muy contenta Porque pues ya es Con mi gente de aquí Con mi familia de aquí Como yo digo Y pues muy feliz ¿No? De que se haya podido cristalizar Muchas felices Háblanos un poco De la inauguración Del festival Que es lo que vamos a ver Vimos que va a haber Un homenaje A la trayectoria De Arturo Ripstein Así es ¿Qué más nos puedes hablar De eso? Sí, mira La Comentar que el 25 de agosto Que arrancamos el festival Las funciones estarán Corriendo a la par que la gala Es decir Que la gente Espero que esté volcada Tanto en Cinépolis Garzazada Cineteca Nuevo León Y Centro Cultural Plaza Fátima Que tenemos dos películas ahí Y precisamente Una de ellas Es Películas de Arturo Ripstein Tendremos una retrospectiva Dos películas Aquí en En físico En sala Por así decirlo Además de una retrospectiva En filming Latino Una plataforma de películas Online Que tendrán 11 títulos Disponibles de Arturo Ripstein Para quien guste verlas Y bueno El día de la gala Aparte de Muchos flashes Y mucho glamour Que es lo que normalmente tenemos Pues entregaremos El cabrito de plata A la trayectoria De Arturo Ripstein Y la película Inaural Es una película Colombiana Por este enfoque Especial que tenemos En cine colombiano El título es Gente de bien Dirigida por Franco Loli La verdad es que Me encanta la película Yo creo que la gente Va a salir muy conmovida Igual que el año pasado Porque Toca fibras Muy cercanas Al Regio Montano Esta cuestión De las clases sociales De como un padre Que no sabe Que hacer con un hijo Porque no gana Lo suficiente Para darle lo que él pide Se topa con el ofrecimiento De una señora Tipo bien Una señora de bien Que le dice Que bueno Que ella se puede Hacer cargo del niño Y entonces Pues ahí está Disyuntiva Entre el padre Del que le den Todo lo que él necesita O que esté conmigo Y del niño De estoy con esta mujer Pero no es nada mío Entonces La verdad es que Está abordada De una forma Muy neutra No es nada Chantajista Es bastante natural Las actuaciones Son maravillosas Y bueno Es muy emotiva Yo creo que a la gente Le va a gustar mucho Hemos mucha colaboración Con Colombia Sí, este año Mira, gracias a la Red Mexicana De Festivales de Cine Que es una iniciativa Que nos reunimos Todos los festivales De Cine del País A hacer una catarsis De todos nuestros De todas las situaciones Que suceden En un festival Y aparte Pues tenemos ahí Una cuestión de formación Y tal Este año Ellos tuvieron a bien Invitar gente de Colombia A dar algunas charlas Y fue gracias A esta reunión De la Red Mexicana De Festivales Que pudimos cristalizar Este enfoque En Cine Colombia También pues hacer La mención muy importante Que el ganador De cortometraje De Nuevo León Que es una categoría Que está dentro De los cortometrajes mexicanos El ganador Se irá al Festival de Cine Bogos Shorts Que se lleva a cabo En el mes de diciembre Y estará por ahí En el panorama Latinoamericano De Bogos Shorts Que la verdad Es una ventana Latina Bastante importante Además de que El ganador De la Muestra Estatal De Cine Estudiantil Se irá a participar En la competencia Del Festival de Cine Universitario Intravenosa Que se lleva a cabo En el mes de abril En Cali, Colombia Entonces pues creo Que estas ventanas Son muy oportunas Para nuestros cineastas El que poder Trascender a nuestro país E irse a otros lugares A mostrar el trabajo Me parece que Pues es una iniciativa importante Y que a ellos También los emociona mucho Entonces Pues sí Además de estos De este intercambio Viene una muestra Del Festival Intravenosa Viene una muestra Del Festival de Bogotá Viene una película Que se llama Cazando Luciérnagas Que es una premier en México No se ha exhibido antes Es una película muy bonita Mismo caso de ella Es un título De una guionista Muy reconocida en Colombia Que hizo su primer largometraje Y lo traemos este año Así como Las tetas de mi madre Cuyo director Estará presente En la ciudad Él será jurado De los largos mexicanos Entonces Pues sí Hay una presencia importante De colombianos Y estamos muy contentos Muy bien Es como el invitado Así es Es el invitado Y pues también Tenemos por ahí En competencia Un largometraje animado Que se llama Desterrada De Diego Guerra Que también viene A Monterrey Y estará por ahí En las salas Quien guste ir A ver la película Y saludarlo Y también tenemos Un cortometraje Que se llama Lady Participando en la competencia Internacional de cortometraje Entonces bueno Pues ahí estamos Como redondeando La presencia De cine colombiano Y dándolo a conocer Porque la verdad Es muy interesante Hay una propuesta muy bonita Ganaron Cámara de Oro Este año En Canes Han tenido mucho éxito Mucho ruido internacional Entonces pues estamos Muy contentos De que podamos tener Esta muestra Háganos un poco De la plataforma digital Se dio más apertura A esto A recibir los trabajos En forma digital Y ya dejando un poco Pues mencionaba Un poco de contaminación física De todo el material Que se junta Sí La verdad es que Es una migración natural Todos los festivales Lo estamos haciendo Porque evidentemente Representa un ahorro Para todos los cineastas Del mundo El tener que hacer Un envío De una película Por mensajería Por correo Etcétera Sin embargo Hay por ahí También comentarios Encontrados De gente que dice Ay pero es que Estas plataformas Cobran Y que no sé qué Bueno nosotros Con Fest Home Tenemos un trato De que las películas Que se inscriben Tanto de Nuevo León Como de México No tienen costo Entonces pues eso Es importante Porque si tú Que no quieres O no puedes O lo que sea Hacer este pago Que es muy significativo Suele ser No sé Veinte pesos Una cosa así Pues la plataforma Nuestro festival Es totalmente gratuito Entonces Además para los estudiantes De la muestra estatal De escena estudiantil También hicimos este convenio Para que a través De Realport Fuera sin costo Estos esfuerzos Son importantes Porque no todas Las plataformas Evidentemente Digo su modelo De negocios Va a encobrar un poco Y ellos no cobran Entonces Me parece que está Que el esfuerzo Es importante Que los chicos Hagan esta inscripción Es importante también Porque así se enteran De que existen Estas plataformas De que pueden inscribirse A más sitios De cómo funciona Subir mi press kit Subir Nosotros nos daba Mucha Pues no sé Curiosidad Y un poco de No sé De gracia Que había gente Literalmente a la oficina Que llamaba y preguntaba Que era un press kit Oye y es que ¿Qué es un press kit? ¿Qué tengo que mandar ahí? Entonces bueno A través de estas plataformas Ellos ya Tienen este contacto Y entienden Que es importante Que hagan una sinopsis Que suban una foto Que la foto del director Etcétera Entonces creemos Que estamos ayudando De esta manera También a la profesionalización Del medio Y también al trabajo De lo que es el trailer ¿No? Sí, sí, claro La verdad es que No muchos lo hacen Sobre todo a nivel corto No Como que todavía Dicen Ay, ¿para qué? No Pero Pero sí Luego se topan Con que los que sí Subieron trailer Y sí se están viendo En las plataformas Redes sociales Etcétera Dicen Ay, pues yo también Lo voy a hacer Entonces Este tipo de cosas Te digo Ayuda A que ellos Se vayan dando cuenta De la trascendencia De que hagan Una buena estrategia De comunicación De comunicación Y de publicidad Y esto se ve afectado Evidentemente Cuando empiezan A hacer llamados De otros festivales Etcétera Entonces Pues está padre Que empiecen Ya a planificar Bien su película Y que de cara al futuro Pues evidentemente Les va a ayudar ¿No? A cuando hagan Su primer largo Etcétera Estamos tan cerca ¿No? El festival Ya casi 10 días Estamos a 10 días Muy emocionados La verdad es que Es muchísimo trabajo Pero Pero merece Totalmente la pena Cuando nosotros Estamos en las salas Y las vemos llenas Y la gente se emociona Y saluda al actor Y saluda al director Y está tomándose la foto Con su artista favorito Etcétera Pues es Ya Ahí se paga Todo lo que Todos Estos días previos Que son un poco Correr 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 Porque la película Hay que Mándamela Oye Y que la clasificación De la RTC Y no sé qué Etcétera Pero Pero es muy emocionante Y la verdad Nos pone muy contentos Y ojalá que los podamos Ver a todos por ahí Este Y saludarlos Y que nos digan Que les ha parecido La selección Y las películas Ah claro Y también Cámaras y micrófonos De Tuvox Televisión Vamos a estar presentes En el festival Perfecto En la inauguración Vamos a estar ahí Por recordar también Que es La Quien inaugura el festival Es Arturo Ripstein ¿No? Así es La verdad es que Es un muy merecido homenaje Arturo Ripstein Ha sido una de las voces Más consistentes Lleva muchísimos años Haciendo películas Por ahí En la plataforma Que te comentaba Hace un momento De Filmin Latino Pues hay películas Del año 77 Del año 78 Del año 2000 2011 ¿No? O sea Ripstein ha sido muy prolífico Ha ganado muchos premios Ahora justo en Venecia Va a estar compitiendo Con su más nueva película Entonces pues A nosotros Nos llena mucho de emoción Que el señor haya accedido A venir a A engalanarnos Con su presencia Es un personaje Muy importante En la industria mexicana Y es un merecidísimo premio ¿No? E invitarlos a todos Que de verdad Le echen un vistazo A su filmografía A través de la plataforma Porque Merece muchísimo la pena Yo creo que tiene mucho Que enseñar A todos los cineastas jóvenes Que quieren empezar A hacer sus propias obras Pues el maestro Por eso es el maestro ¿No? El maestro Ripstein Tiene una cátedra Ahí importante A través de toda su filmografía E invitarlos A que le echen un vistazo Pues es el discípulo De Luis Buñuel ¿No? Más que nada Sí Y bueno Ahora su hijo Por ejemplo Esta película Que estuvo En la pasada edición De la Berlinale Que causó furor Y que la verdad Es que es una excelente película Pues trae toda la escuela Del padre ¿No? Y eso es muy importante Que sigan existiendo Estas voces Propositivas Y talentosas ¿No? Entonces me da muchísimo gusto Que nos pueda acompañar Aparte de la innovación Con Rips Aparte de ese homenaje ¿Otros artistas Que vayan a venir al festival? Aparte Actores Directores Guionistas ¿Alguien? Sí La verdad es que De toda la competencia mexicana Todas las películas Estarán acompañadas Por o el director O el productor O uno de sus protagonistas Mencionar por ejemplo De todas las películas regias Evidentemente Todas estarán acompañadas Por talento Estarán a no estar Está protagonizada Por Aislin Derbez Y Tear Escanda Las cuales tengo entendido Nos van a acompañar En la película Joyero Perdón De René Villarreal También viene acompañada Por su protagonista Que es Andul Zambrano Pablo Chavarría Que ya fue ganador En nuestro festival Pues él también viene Este Con todo su equipo ¿No? Diego Amando Moreno Con Exergo Alexandro Aldrete De Mañana Psicotrópica También vendrá Con su talento Es decir Que si ustedes Se acercan A cualquiera De las películas mexicanas Muy seguramente Se van a encontrar Por ahí Con los directores O los productores O alguien Que les pueda Como ahondar Las dudas Que puedan tener Ahí sobre la producción También nos acompañan De Polonia Una chica Directora De uno de los cortometrajes Que estarán en competencia De Argentina También viene un director De uno de los cortometrajes Animados Que están en competencia Es decir Si ustedes vienen Al festival Que eso es el plus Más importante El poder saludar A este director Y preguntarle ¿Cómo le hizo? ¿Cuánto te costó? ¿Qué cámara usaste? Este tipo de cosas Que luego son las curiosidades De los chicos Pues ahí los podrán resolver Y eso es súper importante Y es lo que enriquece En sí Toda la mecánica del festival Habrá mucha interacción Con los artistas Así es Habrá mucha interacción Y de verdad Estamos pues ya Ansiosos Para que se llegue el día Y que la audiencia Pueda disfrutar De todos estos títulos Maravillosos Que traemos Que la selección Nos tardamos meses Y la hacemos Con muchísimo cariño Y cuando sale La gente De la sala Y veo sus caras De Entre emoción Y a veces Un poco de Híjole De verdad Estas cosas Pasan en el mundo Y nosotros acá Nos entendemos Estas reacciones Dices Merecen totalmente La pena El esfuerzo Que se hace Para traer Las películas No solamente Aquí de cortometrajes De ficción En la realidad También entra El formato De animación Que fue muy bien Recibido Sí La verdad Es que también Mencionarlo Nosotros somos El único festival En México Que tenemos La competencia De largo animado Internacional Es muy difícil Hacer esta selección Porque no se producen Los suficientes largos A nivel mundial Que no sean infantiles Mencionar que Los largos Que están En la competencia Animada No son para niños La verdad Es que todo lo contrario Son temáticas Muy adultas Y este año Pues no es la excepción Son tres películas Maravillosas De la que más Orgullosa estoy Porque tengo años Detrás de ella Es una película Coreana Que se llama The Fake Que pues ahí también Va a mover muchas Fibras sensibles En la audiencia Possesso Es una película Animada española En stop motion Que es una comedia Muy hilarante La gente se va a estar Carcajeando en la sala Porque es muy graciosa Y por último La que mencioné Hace un rato Desterrada De este director Colombiano Que ahí por ejemplo Ya habla más De las situaciones Sociales que se han Vivido en Colombia En los últimos años Todo este problema Que tuvieron Pues del narcotráfico De la posición social En la que los deja Que no pueden Abandonar el país Que en todos los lados Les piden visa Que hay como Esta cuestión De desaparecidos Es una cuestión Terrible Que ha estado Viviendo Colombia Pues en su historia Reciente Y es abordada En esta película Desterrada Pues todo el proceso De un poco Alejarse De esa Colombia Violenta Que surgió mucho En los noventas Y pues todos los estragos Que quedan ahorita En la actualidad Exactamente Eso es precisamente Como la constante En toda la filmografía Colombiana El tratar como de Si tenemos este pasado Pero estamos volteando Un futuro Próspero Y sin embargo Ahí vienen Con este lastre Que están cargando Y que están tratando De liberarse de él Si es muy notorio En todas estas películas Que nos tocó ver De Colombia Como Al final Yo creo que estamos Compartiendo una historia Nosotros también Hemos tenido toda esta historia Este del terror Del problema Del crimen organizado Y creo que por eso Es como importante Voltear a ver esta cinematografía Porque no está tan lejana De nosotros Esta realidad Al final de cuentas Nosotros también Tenemos estas situaciones sociales Y cómo afrontarlas Creo que eso es lo interesante De ver en las películas Y también vemos Como algo Unos cortometrajes Unos producciones Basadas en la migración Indígena e inmigración De otros países Rumbo a México Hacia los Estados Unidos También se hizo mucha Tendencia A ese tipo De temática Sí, sabes que este año Justo No nos tocó recibir Tantas películas De este estilo Sí nos ha tocado En el pasado mucho Pero lo que Por ejemplo Este año tenemos En competencia De la maestra Yasuadari Sánchez Y de Ángela Chapa Es una película Más bien Que habla De las migraciones Dentro de México De cómo llegan A Monterrey O a Nuevo León Comunidades de zapotecas O de gente De otros estados De comunidades indígenas Y tienen este estigma De que Ay, eres indígena Y pues No eres regio Y cómo Los marginan Y la situación Que viven estas personas En nuestro estado La verdad es que Se habla poco Se habla poco Y sin embargo Hay una amplia comunidad De indígenas Que están viviendo En nuestro estado Y que pareciera Que pues No tienen voz Entonces En ese sentido El documental Es importante Tocar este tema Tan puntual De la migración En México Y de cómo ellos Que son los que estamos aquí O los que nos quedamos Y no lograron Este sueño americano Por así decirlo De pasar a Estados Unidos Pero que han hecho aquí su vida Que han hecho aquí su familia Que a final de cuentas Se integran en la sociedad Pero que sí les cuesta trabajo Ser aceptados socialmente Bien, así Para concluir Para recordarles A nuestro público Todo el tiempo Que va a ser el festival ¿Cuándo y dónde inicia? Claro que sí Arrancamos el próximo martes 25 de agosto En el Teatro de la Ciudad Estén muy pendientes De nuestras redes sociales Porque vamos a estar Regalando boletos En Facebook Nos encuentran en inglés Porque luego pasa Que buscan como Festival de Cine de Monterrey Y no sale Es Monterrey International Film Festival En Facebook En Twitter Nos encuentran como Arroba FIC Monterrey Nuestra página de internet Es www.monterreyfilmfestival.com Yo creo que ya La próxima semana Más tardar el miércoles Estaremos dando a conocer Toda la programación Para que todos puedan Empezar a hacer Sus horarios Porque al final de cuentas El festival se trata De todo lo que no alcanzas a ver Porque no lo puedes ver todo Pero sí puedes ver Aquellas cosas Que te interesan más Si yo estoy interesado En la temática De esta cuestión Que mencionas De la migración O a mí me interesan más Las cuestiones animadas O la verdad es que tenemos Un amplio público Que es súper fan De todo el tema De los cortometrajes Y año con año Hay parejas Y señores Y amigos Etcétera Que se citan en el cine Y que se avientan Todos los programas De cortometraje Pues entonces Pueden entrar a nuestro portal Y empezar ahí A hacer sus horarios Y acomodarse En cuál sede En qué hora En qué programa Etcétera Y ya vamos a estar Haciendo pública Toda esa información Estaremos desde el 25 Hasta el 30 de agosto Que es domingo Nuestra sede La repito Será Cineteca Nuevo León Cinépolis Garzazada Y el Centro Cultural Plaza Fátima Por primera vez Funcionará como sede Tendrá dos funciones diarias Y será totalmente gratuito Entonces pues bueno Muy importante Que se den la vuelta Y de verdad Que todo merece mucho la pena Bueno Narsu Muchas gracias Por aceptar la invitación Aquí a TuVox No, gracias a ustedes Por la invitación A toda tu audiencia Que nos está viendo Que nos está escuchando Y pues que no dejen pasar Esta la gran fiesta Del cine en nuestra ciudad Como sabrán Cámaras y micrófonos Estarán pendientes De todo esto del festival Aquí en la programación De TuVox Con esto de joyas Del cine Del séptimo arte Vamos a estar muy pendientes Del festival No olviden Siempre sintonizarnos Aquí en www.tuvox.tv Desde Monterrey Nuevo León, México México para todo el mundo Aquí con este especial Del festival internacional Del cine En Monterrey Yo con esto me despido Sin antes decirles Que tengan una buena tarde Y que disfruten De la promoción De TuVox Televisión Hasta luego